Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el piloto alemán de Ferrari Sebastián Fettel, porque como sabemos el motor de Sebastián Fettel no sufrió daños en la última carrera del Gran Premio Singapur porque el piloto alemán podrá volver a usar la misma unidad de potencia para las próximas carreras y bueno, recordemos que es el primer abandono que sufre Fettel desde el Gran Premio de Malasia del año 2016, el año pasado y es el primer doble abandono de Ferrari, del equipo Ferrari, desde el Gran Premio de México del 2015 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao